Miguel Cortico para FerroWeb Miguel, sos una gloria de Ferro y el público obviamente lo reconoció ¿Qué sentiste vos cuando pisaste el chat? No, las sensaciones que me pasaban antes cuando jugaba en el equipo y lo que más me llamó la atención es volver a ver la cancha así llena Bueno, no sé, para que sea dos puntos de partida para el equipo que está jugando que en lo posible pueda haber este marco de gente para acompañar al equipo, estaría bueno ¿Y qué se me escucha Ferro para vos? No, mi vida, he pasado aquí gran parte de mi vida y no solamente deportivamente sino humanamente así que el club está en una partecita mía de las cosas que valoro mucho y de los valores de la vida así que es impecable Además del reconocimiento de la gente, tuviste el reconocimiento de tus compañeros hoy en el estadio Eso es bueno también volverme a encontrar con ellos y poder hablar aunque sea dos palabras de ver lo que cada uno está haciendo Está bueno, así que bueno, aunque sea muy esporádicamente está bueno que nos veamos Por último, Miguel, vos sos consciente que sos parte de la historia grande de Ferro que sos un estandarte del básquet de Ferro y de lo que fue la Liga Nacional ¿Sos consciente de eso? Hay veces que sí, a veces que no, no me pongo mucho a pensar Lo importante es que uno ha tratado siempre de brindar lo mejor y de no guardarse nada y con eso me quedo y por supuesto que el conocimiento de la gente sí, lo siento, el cariño y bueno, esas son cosas que no se olvidan nunca más Cuando te hablaba de si eras consciente te lo decía porque conozco muchos jugadores que fueron aprendiendo de vos y que siempre resaltaron tu humildad siendo el mejor jugador de la historia de Ferro Bueno, creo que uno no hace, no se levanta y empieza a ser humilde Creo que, bueno, uno tiene una esencia y ya está como tanta gente Y bueno, lo importante es mantener los soldados, más allá de lo que pase, los soldados se empila y bueno, cuando pasa esto de que a uno lo reconoce porque se destaca en un deporte en este caso cuando pasa toda la carrera, uno tiene que volver a la vida normal y bueno, es así yo no siento ausencia de mi carrera si me ha quedado cosas por hacer o no estoy satisfecho con lo que he hecho y bueno, y a donde voy, tengo la posibilidad de que, por supuesto, mucho más cercano y a donde voy, tengo la posibilidad de que la gente nos reconozca y eso es un par de años Bueno, desde el lado de los hijos de Ferro, gracias por formar parte de mi historia de Ferro y por haber sido el ejemplo que fuiste durante toda tu carrera Muchas gracias Muchas gracias